Evangelio de hoy, sábado 17 de junio de 2023, primera lectura. Lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga a su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre el rencor El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo así de grande su misericordia como su padre es compasivo con sus hijos así de compasivo el Señor con quien lo ama El Señor es compasivo y misericordioso Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió doce años fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana hicieron un día de camino Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia Él les respondió ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Oh Dios, Padre bueno No dejes que nos desanimemos ante los problemas y angostias de la vida Haz que aprendamos de la Sagrada Familia a peregrinar en el claro oscuro de la fe Que la fe sea la que nos ilumina en los momentos de dificultad y lo que nos fortalezca en los momentos de dolor Amado Señor, revive nuestra fe en Jesucristo para entrar en su mismo torrente de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encontremos hoy Muy querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en Video Al final de aquella peregrinación Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a sus padres Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras familias En efecto, la peregrinación no termina cuando se ha llegado a la meta del santuario sino cuando se regresa a casa y se reanuda la vida de cada día poniendo en práctica los frutos espirituales de la experiencia vivida Sabemos lo que hizo Jesús aquella vez En lugar de volver a casa con los hoyos se había quedado en el Templo de Jerusalén causando una gran pena a María y a José que no lo encontraban Por su aventura probablemente también Jesús tuvo que pedir disculpas a sus padres El Evangelio no lo dice pero creo que lo podemos suponer La pregunta de María además manifiesta un cierto reproche mostrando claramente la preocupación y la angustia suya y de José Al regresar a casa Jesús se unió estrechamente a ellos para demostrar todo su afecto y obediencia Estos momentos que con el Señor se transforman en oportunidad de crecimiento en ocasión de pedir perdón y recibirlo y de demostrar amor y obediencia también forman parte de la peregrinación de la familia Que este año de la misericordia amados hermanos toda familia creyente sea un lugar privilegiado para esta peregrinación en el que se experimenta la alegría del perdón El perdón es la esencia del amor que sabe comprender el error y poner remedio Pobres de nosotros si Dios no nos perdonase En el seno de la familia es donde se nos educa al perdón porque se tiene la certeza de ser comprendidos en ese núcleo a pesar de todos los destrozos que hagamos afuera Ahí nos sentimos apoyados No obstante los errores que se puedan cometer debemos repararlos No perdamos la confianza en la familia nunca porque los designios de Dios son siempre maravillosos en ocasiones incomprensibles para nuestra pobre mente Dios nunca estará lejos al contrario siempre está muy cerquita de ti Él se hará presente con su palabra y con el consuelo así es que te pido que no temas no temas abrir tu corazón a Jesús prepara en tu corazón Él no pide más simplemente un pequeño lugar lo único que quiere es amar y ser amado Dios con nosotros Dios en cada corazón de cada hombre y cada mujer el amor en tu corazón la salvación en tu corazón ábrelo a Él no temas Hoy haré una oración especial para imitar la sencillez y humildad de José y de María para cumplir la voluntad de Dios Amado Señor Tú que viviste 30 años oculto en Nazaret viviendo bajo la custodia de María y de José ayúdanos a imitarte en tu obediencia pronta alegre heroica que a José a quien hoy celebramos patrono de la familia y de la buena muerte nos inspire para que sepamos imitar el respeto y el apoyo y el servicio que Él vivió y lo dio a los demás Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!